Muy buenas, pues ya tenemos aquí todo preparado, hemos reestructurado nuestro conjunto de aviones para cumplir un objetivo, para que sea un escenario más cortito y así la partida no dure demasiado y así podamos ver la esencia del juego. Conmigo está Luis, que es el que me va a ir guiando y orientando a lo largo de la partida y por supuesto, aquí tenemos todo preparado, tenemos a nuestro comandante Wilson, que es el que se va a encargar de dar las órdenes a nuestros avioncicos. Vamos a centrarnos en un solo grupo aéreo, en vez de antes que teníamos dos y vamos a focalizarnos los esfuerzos la primera semana en este objetivo que es una gran fábrica que hay de armamento en la casilla, en el hexágono 15, aquí. Para nuestro grupo aéreo hemos elegido aviones que tengan un alcance de 6, 3 de ida y 3 de vuelta para los cazas de escolta y menos mal porque estamos en agosto, esto es de julio de 1943, están nuevecitos a estrenar. Un poquito más y no había salido todavía. Cada una de estas cartas son como 48 aviones, es decir, que llevamos una flota de unos 240 aviones, así que, ¿qué puede salir mal? Nada, nada. Vamos, que se vayan preparando, que el ruido que vamos a hacer va a ser poco. Así que vamos a ir calentando motores y vamos a poner el grupo de escolta para que esté por encima, vamos a hacer una escolta aérea de alta altura. Vale. Podemos dejarlo en este orden, por ejemplo. Vale. Liderando el grupo, están estos B-17. Luego están estos B-24. Luego los B-29. Que este es el icono de la torreta. Ah, he puesto la torreta ahí, vale. Muy bien. Y la 303, que es también formado por B-17. El B-17 va a abrir y cerrar el grupo. El grupo. Pero realmente los buenos son los B-29, que están aquí. Y va cargadito de bombas. Sí, sí, y el B-24 también va muy bien. Porque además, el B-24 ahí en el medio parece que no, pero tiene mucha defensa aérea. Entonces también nos puede venir muy bien para proteger el grupo. Así pues, si nosotros siguiéramos el orden de turno, la secuencia de turno que nos viene aquí, hay una gran parte que ya hemos realizado. Entonces, como es el primer turno, y ya hemos realizado casi todo esto del principio, tendríamos que ir directamente a... Sí, así del orden, hemos recibido 22 puntos de suministro. Lo hemos gastado básicamente en las bombas con las que hemos cargado los aviones. Van cargaditos de bombas. Aprovechando al máximo el tonelaje o la capacidad de carga que tienen. Sí. Todo esto sería esto de aquí, de armar los bombarderos. Vamos con nuestro comandante Wilson, que además es capaz de concentrar fuego. Concentrar fuego nos permite un ataque antiaéreo de más dos. Por lo tanto, estos grupos aéreos se van a defender bastante bien de los ataques que recibe, aparte de que tenemos una escolta de calidad, con aviones nuevecitos del mes anterior. Que no han hecho ni la primera revisión. Están mejor que nuevos. Y además hemos puesto a buenos pilotos, a medianos pilotos. Sí, esto ya... De nivel medio. Han volado algo más que cometas. No hay ataques tácticos. Ya hemos armado los aviones. Estoy siguiendo un poquito el orden de turno. Sí. Y hemos programado un poco la trayectoria para llegar a nuestro objetivo. Para tratar de eludir el mayor número de aeródromos enemigos. Digamos, estos son los focos por donde pueden salir los bandidos o los cazas enemigos que van a tratar de cazar a nuestros grupos aéreos. Así que vamos a empezar. Vamos a ver la respuesta del comandante alemán. Este es el comandante alemán que nos ha tocado en Gracia. Que es el comandante Smith. De los Smith de toda la vida. Y son especialistas en atacar bombarderos con bombas y con rockets. Que no sé si serán así como misiles. Como misiles, ¿no? Roquete es misil. Y sin ninguna tecnología. Y sin. Así que lo que pasa es que con poco que salga en el dado, seguramente la respuesta sea alta. Por lo tanto, encontraremos bastantes enemigos por el camino. Así que primero tiramos el dado a ver qué sale como su respuesta. Vamos a tirar el dado. Y ha salido un 8. Bien. Ojo, la respuesta no tiene luz baje. Respuesta. Vale. Más 3. Es decir, si era un 11. Da igual porque. Da igual. Es de 8 a 10. Saca todo. Por lo tanto, la respuesta es all out. Que es básicamente que nos van a poder atacar desde los escuadrones de la Luftwaffe. Adyacentes. Realmente estamos aquí. Y. Y un máximo y sin máximo. Afortunadamente ahora mismo solo nos pueden atacar estos dos. Vale. Y una cosa importante. Es que nos pueden atacar a rango 1. Vale. Nos lo pone aquí. Sí, a rango más 1. Aquí. En esta ficha no lo recuerda. Saca un evento. Sacamos un evento. Que es este. Ganamos 3 puntos de suministro. Vale. Bueno, pues esto es bueno. Hemos conseguido que nuestra flota se refuerce. Vale. Vale. A la vuelta pues habrá otro evento. Vamos a ver. Ahora hacemos el movimiento. Que ya lo hemos hecho aquí. El grupo aéreo. Una pregunta. Como estamos aquí y estos nos pueden atacar a distancia 1. Ya podrá haber un ataque. Sí. En la fase correspondiente. Vale. Recibiremos los ataques. De momento. Lo que vamos a comprobar es si nuestra formación se desorganiza. Vale. Los cazadores no lo tienen que tirar. Pero cada uno de estos bombarderos de este grupo aéreo lo tiene que tirar. Entonces tira por este. Tienen que sacar un 6 o más. Vale. Tenemos algún bono. Que yo sepa. No tenemos ningún bono. Que nos permita mejorar esa capacidad de formación. Así que sería la tirada de 6 o más. Bien. Empezamos bien. Este. Pues este se desorganiza y lo representamos dando la vuelta a la ficha de forma que tenemos un menos 2. Tanto para ataques aéreos. Sí. Como bombardeos. Aquí no va a haber bombardeos. O sea que no hay problema. Vale. Siguiente. Este. Un 3 o más. Un 2. Es eso lo más difícil. Venga. El siguiente. El siguiente. Organización. El dado que no quiere. 6 o más. Un 2. Un 2. Bien. Pues. Bien. Todos siguen el mismo patrón. Y este es un 8 o más. Este lo pasarás. Claro, hombre. ¿Cómo lo sabes? Un 7. Ha estado cerca. Bueno, pues. Son un poco novatos todos. Y despegan y a poco ya se desorganizan ahí. Al norte de Francia. Bien. Ya. La brújula les está fallando. Están dando golpecitos en la brújula para ver si se orientan. Sí. Y ahora es cuando es la intercepción o interceptación de la luz baje. Vale. Como la respuesta es al máximo, pues vamos a recibir ataques de los adyacentes también de estas fichas rojas. Sí. Por lo tanto, recogerías de la taza una por cada ficha. Una por esta y otra por esta. Así que pues. Una. Bien. Y dos. Pues mira, ni apuesta ni sale. Para compensar la desorganización. Bueno, se ha salido no bandit, no bandit. ¿Qué quiere decir esto? Pues que... Que no hay enemigo. Que no hay abrientes. Que nos hemos desorganizado tanto que les hemos... Eh... Les hemos perdido. Ya desprevenido. Bueno, pues... Vale. Se vuelven a meter en la taza. No recibiríamos ningún ataque. Afortunadamente. Seguimos el orden de turno, no habría ningún combate porque no habría enemigos y ocurre una cosa que nunca me había pasado. Que, aunque como ha habido salida a su puesta de aviones, por lo que sea, se han perdido, no han llegado al objetivo. Pero realmente se han utilizado los aeródromos enemigos. Parece ser que las condiciones de vuelo son muy complicadas para todos, no solo para los aliados. Los pilotos alemanes también se han perdido en la niebla. Sí. Vale, esto lo vamos a representar así. Tenemos estas fichas que las vamos a orientar de forma que quede el 3 arriba. Y con eso vamos a ver en qué turno está esta ficha. Entonces, cuando pase el turno, lo giraremos al 2 y luego al 1. Lo hemos puesto en el 3 porque estaban adyacentes. Si hubiese estado en el mismo hexágono, se habrían puesto en el turno 1. Hasta que no llegue a 0, no va a poder volver a salir otros aviones de esos aeródromos. ¿Vale? Así que volvemos a avanzar otro hexágono. Vale, pues... Seguimos nuestra ruta. Avanzamos aquí. Pues ahora vamos bien. Y ahora hay que volver a... Seguimos aquí el orden de turno. Pues un chequeo de formación. Chequeo de formación. Volvemos otra vez. Los cazas no tiran. Los B-17. ¿6 o más? Un 7. Ahora sí. Esto sí. Este es más importante. Vale. Aunque tenemos a estos distraídos. O sea que eso es bueno. Un 3 o más. Un 4. Bien. El siguiente es un 6 o más. 4. Este se queda desorganizado. Y el siguiente, que es un 8 o más, se quedará desorganizado. Un 9. Pues ya organizado. Vale. Nos conseguimos recuperar un poquito. Vale. Ahora resolvemos de nuevo los ataques. Los ataques aéreos. Como aquí ha habido una salida de enemigos. Pues no saben más. Pero sí tenemos adyacentes. Tenemos a estos adyacentes y a estos adyacentes. Entonces hay que volver a sacar. Por lo tanto, sacas dos. Vale. Aquí tenemos todos. Dos nuevas fichas. Baraja. Yo no miro. Este es el primero. Vale. Como está adyacente, lo ponemos por el lado contrario. Porque requiere tiempo para que llegue a su objetivo. Y este es el segundo. Vale. Os fijáis. Voy a aprovechar para enseñarlo. Estos recuadritos de aquí, el blanco y el negro, nos indican la diferencia entre adyacente o en el mismo hexágono en el que están nuestros aviones. En este caso, como está en el hexágono adyacente, va a tener hasta tres ataques o tres turnos de ataque. Y este, como es artillería, no tiene esos símbolos. ¿Vale? Tiene que ser, evidentemente, cuando los aviones estén ahí encima, porque si no, no van a poder hacer nada. Y estos valores de aquí arriba es con lo que nos van a hacer heridas. Si tirando el dado se saca uno de estos valores, pues será el número de heridas que harán a nuestros aviones y al avión que estén atacando. Los volvemos a colocar. Vale. Pues vamos a tratar de interceptar. En este caso solo hay un enemigo. Este le daríamos la vuelta. Bueno, ya le hemos dado la vuelta, ¿no? Sí. Este estaría dos turnos pegándonos, ¿no? Es al estar en adyacente hasta dos turnos. Y además recibiríamos un ataque antiaéreo. Por algún sitio de nuestra ruta, pues hay antiaéreos. Entonces, vamos a tirar el dado para ver si conseguimos, podemos elegir a quién nos enfrentamos con la escolta. La escolta retira un dado. Si saca seis o más, podrá elegir a qué aviones va a interceptar. Si saca cinco o menos, serán los que le toquen por orden ascendente. Así que tiramos. Básicamente de todas, todas se va a enfrentar a... Sí, habiendo solo uno, pues iba a salir ese. Pero bueno, ha salido un otro, así que podemos elegir y le enfrentamos a eso. Ahora tenemos que volver a tirar el dado para ver a cuántos se podría enfrentar. Ahora la tirada sería justo al revés. Sí, pero en este caso solo podemos interceptar a un grupo de cazas. En este caso solo uno, pero yo lo explico por si acaso. Se volvería a tirar y sería justo al revés. Si yo sacara un cinco o más, podría enfrentar a dos grupos de aviones. Si fuese cinco o menos, solamente a uno. Ahí serían tiradas cruzadas. No deja de ser al 50% cada tirada, pero sería así. Así pues, nuestros aviones, un pequeño detalle importante que hay que tener ahora en cuenta es la velocidad. Todos los que tenemos son lentos. Hemos enviado en este grupo aéreo a todos los aviones más pesados que teníamos y son todos lentos. Eso quiere decir que los enemigos, vamos a recibir primero los ataques de los enemigos. Tenemos que asignar a este antiaéreo. ¿Realmente a quién va a atacar? Tiraríamos, como tenemos estos espacios cubiertos, tiraríamos a esta tabla. Pues vamos a tirar la tabla. Es la que va a determinar a quién se lo come. ¿El tres? Pues al líder. Vale, estos disparos antiaéreos se los va a comer la primera unidad de aérea. Los B-17F Paradise Lost. Así que vamos a atacar. Va a atacar el enemigo a nuestro escolta. Vale, tiene muy difícil dar, pero yo creo que soy capaz de conseguir que den. Porque tiene que sacar ocho, nueve o diez para impactar. Ocho, nueve o diez. Sí, ocho sería uno, nueve sería dos y un diez y tres. O sea, que intenta que sea siete. Así que yo con mi habilidad tiramos el lado y un seis. No tiene penalización ni bono ni nada parecido. Claro, aquí conviene, por si acaso, en caso de dudas, miramos por si hubiera algún tipo de bono en la carta del comandante. Como en este caso no tiene nada, pues se queda el resultado como está. Igual que también nosotros deberíamos de mirar si tenemos algún bono de nuestro comandante. Sí, sí. Tanto directo como indirecto. Esto es de fuego concentrado, pero esto es en cuestión de ataque. Sí, ataque antiaéreo, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que ahora vendría el ataque aéreo. Ya hemos hecho el del bandit uno. ¿Atacamos primero con la artillería o terminamos un ataque y luego el otro? Sí, primero vamos a resolver un ataque, un primer turno, el otro ataque del primer turno y luego el segundo turno. Pues van a responder los cazas entonces. Sí, van a responder los cazas. Vale, pues igual, tiramos el lado. Sí, jugamos por parejas. ¿Qué tengo que sacar yo para hacerles impacto a estos avioncitos alemanes? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que yo tengo un más dos que me da mi comandante y un más cuatro porque mi unidad está ok y está perfecta. O sea que yo ya parto con un más seis. Para yo destruir esa unidad tengo que sacar un diez. Entonces, a partir de cuatro ya derribaríamos esos bandit. ¿Correcto? Tendrías que sacar... Cuatro más dos seis con un cuatro. Tenemos que llegar a diez. Eso es. A diez o más para destruir un enemigo. Vamos a ver. Bien. Un ocho. Así pues, esos aviones, la escolta ha funcionado. Lo habríamos destruido. Vuelven a la tapa. Bueno, absorbe uno. ¿Absorbe un daño? Absorbe un daño del daño que hagamos. Vale. Pero, espero que consulte una cosa. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente tiene... Lo que pasa es que ahora solo hacemos uno de daño. Vale, pues realmente el primer daño lo absorbe. Y... Y o impactamos o no impactamos. Vale, pues habría recibido uno de daño. Vale. Podría seguir combatiendo. ¿Hay alguna forma de marcar qué tiene uno de daño? Sí, lo podemos poner... Podemos poner esto como recordatorio. Pero vamos, no será necesario. Vale. Porque el combate se celebra ahora y termina... Vale. Pues ahora pasamos al ataque de la artillería. O terminamos el ataque del avión. Bueno, vamos a jugar el turno completo en el combate aéreo. Ahora sería el turno del disparo de los 88 milímetros de los cañones antiaéreos, de los flap, contra esta... Que tendría que sacar 6, 7 o 10. O 10. Así que vamos... Con 6 irá uno de daño, con 7, 2... Un 3. Vale, habría fallado. Ha fallado. Y ahora la pregunta es... ¿Puede ese avión responder ese ataque? Según esto, tiene un ataque a tierra con un más uno. Lo normal es que lo ignorase. No creo que un avión se dedique, un bombardero se dedique a atacar a antiaéreos. No, no, no. De hecho, ese antiaéreo solo va a actuar un turno. Ya va a desaparecer. Efectivamente. Este no se defiende. Los cazas tienen que acercarse, obviamente, pero los antiaéreos simplemente lo que ponen aquí es un turno. Y este determinaría, digamos, su ataque. Y ahora sería el segundo turno. El segundo turno del caza enemigo, de los bandits, nos atacaría a nosotros. Igual. Tiene que sacar 8, 9 o 10. Ha sacado un 8. 8. Eso sería un impacto. Eso es un impacto. Vale, nos haría uno de daño a nuestros cazas. Pero como tenemos durability de 1, absorbemos ese daño. Vale. Por lo tanto, nos haremos igualado. Vale, no se queda marcado ese daño, ¿no? No. Vale, pues entonces... Por cada daño que haga, que reciba este avión, esta unidad de aviones, en cada ataque que reciba, el primer impacto lo absorbe. Es decir, si hiciéramos dos, el primero lo absorbiría. Vale, perfecto. Y a partir del segundo es cuando empezaría a descontarnos ya unidades. Lo digo porque si el siguiente turno vuelve a recibir un impacto, lo vuelve a absorber. Vale, perfecto. Y ahora es el turno de la respuesta. Vamos a ver. A ver si se va calentito o se vuelve... Igual, partimos con un más 6, así que... Sí, es fácil. Un 6. Así que hemos llegado de sobra a los 10 que necesitamos para poder hacer daño a esa unidad. Derribaríamos este grupo aéreo y eso permite que este marcador lo incrementemos en 1. Esto es importante porque cuando vamos destruyendo muchos aviones, cuando llegamos a 5, tenemos la posibilidad de retirar de los focos de escuadrones de la Lugace que van saliendo, el que esté más cercano al objetivo cuando ocurrió eso. Entonces podríamos eliminar posibles obstáculos que tenemos ahí en el mapa. Así que... Esto de aquí. Se habría terminado el enfrentamiento. Vale. Y tendríamos de donde han partido los aviones que han salido, o los ataques, lo pondríamos en el 3 porque están adyacentes. Y estos que tenían ya estaban indicados en el 3, lo giraríamos al 2. Por lo tanto, en dos turnos de movimiento estarían de nuevo disponibles para volver a lanzar sus bandidos. Bien, lo siguiente que haríamos sería volver a movernos. Así pues, avanzamos hasta aquí. Ya estamos en la casilla objetivo, con lo cual se nos está dando por ahora relativamente bien, pero ahora se van a complicar las cosas. Que ahora van a salir aquí telita. Pues de momento tenemos 3 focos de la Lugace, de donde van a salir enemigos. Pero primero tenemos que ver la formación. Primero el chequeo de formación. A ver si mejora la cosa. Claro. Que por cierto, cuando nos defendamos, tanto en ataque a tierra como ataque aéreo, si no estamos organizados tenemos un menos 2. Bueno, empezamos. Bueno, a dar la casualidad que al que han atacado los cazas, los cazas no tiran. Venga, los B-17, 6 o más. Un 7. Formación. Vale. Los B-24, 3 o más. Un 1. Bueno, pues esto era difícil de fallar. Pero yo soy capaz. De eso y mucho más. Que aquí no lo jugamos, ¿eh? Los B-29, 6 o más. Un 1. Pues ya estaban organizados. Y los otros B-17, 8 o más y un 3. Nos va a salir caro este. Para los bombardeos es muy importante mantener la formación. Hay comandantes que te mantienen... La formación. En el cual es más fácil mantener esa formación. Vale. Vale, pues de nuevo volvemos a recibir ataques aéreos de los bandidos. Que serían de los de este, de este y de este. Estos todavía no pueden. No están disponibles. Así pues, removemos bien. El primero. Bien. Volvemos a remover. Y este otro. Y hoy un tercero. Como están allá gente, hay que dar la vuelta. Vale. Los BF-109. Vale, vale. Entonces, haz la tirada a ver si podemos con los escolta. Podemos atacar a esos dos objetivos. Pues primero, 6 o más para poder elegir objetivo. Y ahora, como no podemos elegir objetivo, es absurdo lo otro. Vale, pues se nos asigna. Este se devuelve la traza. Y se nos asigna este a los cazas. Y tira un dado para ver estos otros bandits a ver a quién ataca. El 1. Al 1. Al que está en cabeza. Vale. Vale. Nos hubiera venido bien que hubiera atacado a este otro avión, al B-24. Porque tiene muy buena defensa aérea y nos habría venido muy bien que atacara eso. Pero bueno, es lo que ha salido. Como están lejos desde donde han partido para atacarnos, solo van a actuar un turno. Eso es. ¿Vale? Van a atacar primero, nosotros somos lentos. Así que venga, pues a ver los escoltas, a ver si aguantan. Venga. Igual, tienen que sacar 8, 9 o 10 para hacernos impacto. O sea, lo tienen difícil. Pues un 8. Vale. Como tenemos ese escudo, esa protección de 1, no nos hace nada. Y ahora viene la represalia de la escolta. Vamos a hacerlos por bloques. Tenemos un más 2. Tenemos un más 2. Y como es otro ataque aéreo, otro más 4. O sea, partimos de 6. Un 2. Así que no hemos conseguido el impactar. Y este se retiraría. Y ese se va a retirar, así que tampoco pasa nada. No se nos está dando mal del todo. Nos ataca al grupo de bombardeos Paradise Lost. A los Paradise Lost, grupo roquero, un 4. Así que no consigue hacer nada. Pero esta vez sí se defiende. Y esta vez estos sí que se defienden. Tienen un más 4 aquí, porque es un ataque aéreo. Más este, más 2. Entonces... Como si fueran con los cazas. Esto se defiende muy bien solo. Un 7. De sobra. Así que les ha impactado. Y fuera. Vale, pues este... Como no tienen escudo ni nada, es valor cero. Directamente están fuera. Exactamente. Este está fuera. Así pues, aquí subimos uno. Lo devolvíamos a la taza, pero incrementamos el valor. Y ahora vendría... Esto además, hay que tener en cuenta que todo esto lo apuntaríamos en nuestra hoja de registro. Sí, vamos a enseñarla. Vamos a enseñarla. De forma que nos apuntaríamos experiencia, gracias a las bajas que han ocasionado. Tanto objetivos de bombardeos como objetivos de cazas. Aquí iríamos sumando puntitos. Pues en este caso habríamos obtenido una victoria con el 97, con el grupo aéreo 97. Y nos apuntaríamos, pues, un destroyer, digamos. Y con los escoltas, el grupo aéreo 20. Sí, también se cargaron antes de otro avión. Entonces, con esa experiencia que vayamos acumulando, podemos ir mejorando y subiendo de nivel a nuestros grupos aéreos. Vale. Y ahora vendría el ataque al objetivo. Sí. Hemos llegado al objetivo. Así que, bueno, primero tenemos que darle vuelta a estos. Que han enviado aviones contra nosotros. Y estos giran. ¿Vale? Este es el 2. Está el 2 y está el 1. ¿Vale? Dentro de poco van a estar disponibles. Cuando vuelvan. Sí. Para la vuelta van a estar esperando. Pues, ahora que estamos sobre el objetivo. Vale. Lo primero que habría que hacer es comprobar el daño que tiene el objetivo. Como es la primera vez que llegamos, no tiene ningún daño recibido. Así que está virgen, por decirlo así. Lo siguiente que habría que hacer... La carta de objetivo nos indica el nivel de flag que tiene. Es decir, el nivel de artillería antiaérea que tiene. En este caso, la tiene bastante fuerte. Va a tirar dos dados. Y si sacan seis o más, hace uno de año, ocho hace dos y diez hace tres. Una pregunta. ¿La suma de los dados o cada dado? Es... Tienes que tirar dos dados por cada... No, cada dado. Cada dado. Cada dado tiene que superar esa cantidad con los modificadores que haya, si los hubiera. Pero además, creo que es por cada grupo aéreo. Salvo los cazas. Los cazas realmente están fuera de alcance. Sí. De hecho, los cazas, aparte de que van volando alto, no tienen ataque a tierra. Vale. Entonces tienes que tirar contra... Por cada dado, añade los modificadores y lo compara con el objetivo. En este caso, pues ahí sería un seis, un ocho o un diez. Vale. Y esto lo tienes que tirar por cada... Por cada agrupación. Pues... De izquierda a derecha, ¿no? Vamos, de izquierda a derecha. Un dos y un cuatro. Vamos a sumar los modificadores. Según esto, este es el modificador, ¿no? No, esta es la respuesta para... Esta es la respuesta. La respuesta del comandante. No hay ningún modificador. No, ninguno. Así que como no hemos llegado a seis, que es el valor mínimo, esta unidad no le ha hecho nada. Vamos a los B24. Un ocho y un ocho. Aquí sí que ha habido canela en rama. Pues si le habría hecho dos, más dos, cuatro. Contra... Contra estos, ¿no? Sí. Pues cuatro del año le pondríamos cuatro bajas. Que serían... Lo podemos representar con este menos cuatro. ¿Vale? Vale. Eso no pinta bien, ¿eh? Eso representan unos 15 aviones que acaban de caer al... Bueno, pero por ahora estamos dentro de las cantidades de buenas. Todavía. Dentro de la normalidad. Sí. La intención es que solamente haya que hacer un ataque. Como tengamos que hacer dos ataques, ya lo vamos a llevar bastante peor. Vale. Ahora, contra los B29, un ocho y un siete. Pues hay tres daños. Si no me equivoco. Tres daños. Espera, este absorbía, ¿no? No. No absorbía. Este absorbe uno, así que son dos daños. Dos de daño. Vale. Bueno, pues acaban de estrellarse ocho aviones más. Esto no me interesa ayer. Hombre, a ver. Estamos atacando en medio de Alemania. Algo tendrán que hacer los muchachos. Ahora sí te quito los dados. Vale. Y vamos contra los otros B17. Un dos y un nueve. Lo que sería un daño. Porque absorbe un daño. El nueve serían dos daños. Absorbe uno, así que uno. Uno de daño. Bueno, o sea, la verdad es que se han llevado unos cuantos, ¿no? Vale. Pues una vez que nos hemos comido el ataque de los antiaéreos. Nos toca responder. No tenemos tácticas de evasión ni nada parecido. Lo cual habría estado bien, pero no podríamos tenerlo todo. Ahora tenemos que soltar nuestras bombas, que es la parte... La parte divertida. La parte divertida. Es ahora cuando tienes que sacar los dados de verdad. Vale. Aquí tenemos todas las bombas que lleva cada avión. Vale. Tenemos un menos dos de modificador a estos tres grupos aéreos. Porque están desorganizados. Y más con los pepinos que nos han soltado. Pero este no tiene ningún negativo. ¿Vale? Y no tenemos ningún modificador que nos dé bonos al ataque a tierra. Y de hecho en el escenario pone que modificador más cero. Por lo tanto, lo que saquemos dependiendo del tipo de bombas que vamos a lanzar. Empezamos, por ejemplo, con esta. Esta nos dice que si sacamos un tres haremos el impacto con un cinco dos, con un siete tres y con un nueve cuatro impactos. Esta impacta de cinco y siete. Esta tres, cinco, siete, nueve. 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 Tres, cinco, siete. Tres, cinco, siete y cinco, siete. Para que os hagáis una idea de los resultados que tenemos que sacar. Así que, para que luego no me digas a mí nada. Aquí te cedo la torre. Vale. Para mí la responsabilidad. Vale. Pues venga. Primer grupo de bombas. Un tres. Un tres. Es uno. Uno. De momento, vamos a ponerle, vamos a poner ese uno. Un uno. Vamos a poner aquí la torre. La siguiente. El siguiente es un ocho. ¿Has visto? Así se tiran. Dos de daño. Dos. Más uno, tres. Más uno, tres. Vale. Una pregunta. ¿Esto se gasta? Sí, sí. Esto ya lo voy a dejar aquí porque lo mismo repetimos la configuración para el siguiente turno, la siguiente semana. Vale. Te lo dejamos aquí y ya está gastado. No vamos a volver a bombardear más. Los bajamos. Vamos a disparar con esto. Vamos a tirar los dos dados. Necesitamos... Ocho y siete. En ambos casos son tres y tres seis. Toma ya. Tres y tres seis. Más tres. Ojo. Tenían un menos dos, ¿eh? Era un siete y un ocho. Pues es un cinco y un seis. Un cinco y un seis. Es dos y dos cuatro. Dos y dos cuatro. Esto es el problema de los desorganizados. Aquí teníamos... No, este sí estaba bien. Este está bien. Vale. Los desorganizados son esos tres. Cuatro y tres siete... Pues... No, tú pones fichas. No hace falta que los vayas sumando. Casi me entretengo. Vale. Ahí van siete. Siete. Lo cual ya no está nada mal. Vale. Aquí nos dice que a partir de siete ya estamos provocando un daño... No, esto es para disparos incendiarios. Hay algunas armas... Ah, vale, vale. Hay algunas bombas que tienen ataque incendiario. Vale. Que son estas, ¿vale? Que lo que hacen es que pueden incrementar en uno el nivel de gravedad del daño causado. Pero no llevamos ninguna arma incendiaria. Vale. Las que llevamos son más contundentes. Muy bien. Sútiles. Pues vamos con estos. Vale, venga. Cuanto más mejor. Estos tienen un menos dos también. Vale. Pero estas bombas son especiales, ¿vale? Estos son caras. Hay muy poquitas, ¿vale? Pero yo siempre las pillo. Porque tienen un más dos. Así que anulamos ese menos dos. Así que lo que salga es dado. Un seis, un cinco y un diez. Diez. Así que tres y dos, cinco y dos, siete. Estos son cuatro. Un diez son cuatro. Ah, es verdad. Cuatro, cuatro. Cuatro. Ocho en total. Seis, ocho. Toma ya. Pues. Ocho y siete, quince. Madre mía. Yo no sé si vamos a tener tanto. Pues no, no están portando mal los. Pensaba que íbamos a hacer menos daño. Bien. Y ahora estas bombitas son ya más ligeras. Cinco, siete. Esto sí que tiene un menos dos. Un dos y un seis. Este hace uno de daño. Y falta uno. Vale. Y cero. Sumamos uno de daño. Uno de daño. Vamos a ver qué tal ha salido la cosa. A este le podemos dar la vuelta. Creo que más tiene suerte, pero mucha. Total, dieciséis daños le hemos hecho a este objetivo. ¿Y qué pone aquí? El último número que pone aquí. Dieciséis. Pues dieciséis es justo lo que necesitamos para destruir completamente. el objetivo. Vale. Hemos cumplido el objetivo. El primer dato sería daño ligero. El siguiente daño mediano. Daño grave. El tercero. Y el cuarto es daño objetivo destruido. Es decir, en la primera misión, en la primera semana, conseguimos destruir el objetivo. Que no sé si hay una ficha ahí que lo represente. Que no sé si puede ser esta a lo mejor. Sí. Bueno, este es incendiario. Que tiene daño incendiario. Bueno, simplemente lo que lo hemos conseguido. Lo ponemos en el central, por ejemplo. Vale. Y es cuando ahora evaluamos qué significa destruir el objetivo. Vale. Bueno, de todas formas, todavía tenemos que volver. Tenemos que volver. Sí, sí. Hemos hecho la mitad del objetivo. Ahora nos queda la otra parte. La parte divertida. Aplicamos el daño incendiario. Si fuera una fábrica de aviones. Sí, que es el caso. No, en este caso no. Es una fábrica en general. Estaba viendo la otra carta. La que hemos estudiado. La otra, sí. La otra importante es si es una fábrica de aviones. Vale. Implicaría, tendría unos efectos sobre la producción de aviones, etc. En este caso es una fábrica en general. A lo mejor de tanques, panzer o algo parecido. O de sombreros. Para uniformes. Vale. No hay... No se rearman... No se rearman estos... Esto ya lo habíamos dado a la vuelta, ¿no? Sí, porque estamos todavía en el turno. Vale. Vale, pues ahora tendríamos que volver a hacer todas las fases de turno, pero ya de vuelta. ¿Robarías una nueva carta de eventos? ¿No se tiene en cuenta la parte de abajo de esa carta? No, se coge una nueva. Se recoge una nueva y se interpreta la parte de abajo. Aumenta... Más daño de lo esperado. Incrementa el año final hecho en el objetivo por dos. Por lo que sea, imagínate que hemos incendiado un objetivo o hay un nivel de daño de medio. Esto provocaría una serie de explosiones que se incrementaría en uno. Bueno, es una pena porque en nuestro caso lo hemos destruido. Si hubiese quedado dañado, ligero o mediano, pues habría subido un nivel. Por lo tanto, tampoco nos beneficia. Bueno, pero tampoco nos perjudica. Eso, eso. Porque hay muchos eventos. Claro, o sea, es que el viaje de vuelta puede ser el típico de... La brújula no funciona. Así que vamos a volver a ver si el viaje es más tranquilo de lo que nos hemos comido antes. Vale. Dale la vuelta y volvemos al paso. Volvemos a la ruta al revés. Lo primero, formación. Eso hay que repetirlo igualmente. Bueno, no lo vamos a ahorrar porque no nos va a atacar nadie. ¿Vale? Vale, no lo podemos ahorrar. Y giramos los contadores. Este vuelve a estar disponible. Este vuelve a estar disponible. Este pasa al uno. Este pasa al dos. Este pasa al dos. Y este pasa al dos. Vale. Entonces, ahora, para el siguiente, sí que ya hay que mirar. Para el siguiente, sí. Entonces movemos aquí. Y ahora sí que podemos recibir ataque de estos dos aerodromos. Pues vamos. Más ese de la luz bofe. Ese no tira... No ha tirado formación. Vamos con este. Seis o más. Un uno. Pues nada. Le giramos. Tres o más. Un tres. Se han puesto de acuerdo. Seis o más. Un siete. Este lo ha conseguido. Sí. El siguiente también. Y ahora el último, que es el más difícil. Uno. Ese sí que todavía ha perdido. Vale. Pues nos atacan dos agrupaciones aéreas o antiaéreas. Coges dos fichas. Y a ver qué es lo que nos espera. Bueno, bajamos bien. Bueno, con las fichas estás en las bolsas. Parece que no estoy haciendo apuestas. Parece que estoy viendo, pero en verdad tengo la cabeza detrás de la cámara. Vale. Este sí es más chungo. Hay que poner en el adyacente. Vale. Este le damos la vuelta al venir de un hexágono adyacente. Y bueno, entre uno y dos vamos a poder atacar con nuestra escolta a estos BF-109. Bueno, primero nos atacan ellos. Ya sabéis, primero se podríamos tirar a ver si hubiera más, a ver si podemos elegir o no, con las interceptamos y demás. Como además estamos volando alto, pues aquí no lo pone. Vale. Atacan ellos primero. Tienen que sacar siete, ocho u once. O sea, que lo de hacer tres daños lo tienen muy difícil porque no tienen ningún modificador. No. Así. Un cuatro. Un cuatro. Fallan. Fallan. Y ahora nos tocan. Pues es el turno de la represalia. Igual, partimos de diez. O sea, partimos de seis. Tenemos este más dos. Más ese más cuatro. Tenemos que llegar a diez o más. Nueve. Así que les hemos dado canela a estos. Vale, pues... Les apuntaríamos en nuestra hojita de progreso. Lo destruimos. Y como el escolta ya ha destruido otro, pues ya tendría dos bajas a su favor. Y este vendría aquí. Vale. Esta ficha vuelve. Y ahora ya, así que todos los contadores vuelven... Vuelven a su estado normal y el grupo aéreo llegaría a Reino Unido, que es donde está nuestra base. Muy bien. Una vez que ya hemos terminado nuestro viajecito, ahora vendría nuestro recuento y ver qué tal nos han salido las cosas. Lo primero que habría que hacer es robar una carta de evento, ¿no? Sí, lo primero, comprobamos. Hemos conseguido nuestra misión, sí. Y nuestra misión, además, nos da seis puntos de supply, o sea, de suministros, y seis puntos de victoria. Entonces, nos apuntamos aquí que tenemos seis puntos de victoria. También tendríamos que... Bueno, aquí lo podemos hacer fuera de cámara. Nos apuntamos los datos. Sí. Recomponemos un poquito nuestro... Podemos tratar de recuperar los aviones que tenemos destruidos para mejorar nuestras formaciones. Y, bueno, además, nos preparamos para la semana siguiente, apuntándonos... Bueno, cada semana tenemos 22 puntos de suministro adicionales. 22 puntos de suministro que, recordamos, tenemos que volver a comprar munición. Tenemos también que ver si podemos o no recuperar las unidades que se han perdido con nuevos aviones. Así que, todo eso lo vamos a hacer ahora fuera de cámara y volvemos a enganchar cuando ya tengamos todo ese papeleo hecho. Importante, tenemos que avanzar también a la segunda semana. Sí. Y la formación por ahora la vamos a dejar tal y como está. Y ya cuando vayamos a volar, vemos qué objetivo tenemos y todo. Así que, ahora volvemos. Nos preparamos. Pues hay que ver qué rápido pasa el tiempo. Parecía que fue hace una semana cuando... Hace una semana que estaban nuestros muchachos volando, cruzando el mar del norte este o como se llame, para llegar a las inmediaciones de Berlín y atacar una fábrica cuando ya les han multado asignar otra misión. Esta vez es a los Países Bajos, donde tienen que destruir una fábrica de aviones. Este es un objetivo relativamente sencillo porque es un objetivo que está... Pero ya está en Alemania. Aquí en el 12. Ah, no, este es el 12, perdón. Vale. Este está en la zona de Bélgica. Pero aquí vamos a hacer una pequeña trampa porque aquí vamos a... Pequeña trampa entre comillas. Holanda. Eso es. Vamos a aprovecharnos de la capacidad de vuelo que tienen nuestros aviones. Porque nosotros podemos elegir la ruta. Entonces, como la mayoría de nuestros aviones tienen un rango de 6, como es el caso, rango 6, 8, 6, 10 y 6, podemos hacer incluso un vuelo indirecto. Pero eso es tanto... O sea, jugar un poquito con la suerte. No, porque cuando estemos aquí solo nos podrá atacar esta unidad. No va a haber ninguna otra unidad adyacente que nos pueda intentar atacar. Entonces, como además nos van a atacar cuando estemos aquí, pues nos podemos asegurar el paseo tranquilito. Es una de las opciones que da, ¿vale? Vamos a... Dándome un rodeo. No, pero a ver. Yo lo explico para que se vean las opciones que hay. Vale, vamos a ir directos, porque tampoco queremos que esto dure demasiado y así también... Podemos incluso atacar por aquí. Lo que pasa es que por aquí tenemos muchísimos adyacentes. Como salga una tirada del comandante un poco tremenda, nos puede atacar ahí hasta... Sin límite, además, podrían atacar hasta 6 grupos aéreos de enemigos. Así pues, vamos a empezar nuestro viaje. Ya hemos dado las instrucciones a nuestros muchachos. Hemos comprado bombas con nuestros puntos de suministros. Hemos gastado todo lo posible menos un punto. Creo que nos ha sobrado dos puntos. Tres, tres puntos creo que nos han sobrado. Hemos gastado 25 puntos para reabastecer de armamento a nuestros aviones. Y lo que también hemos hecho, hemos reorganizado la formación. Porque posiblemente recibamos pocos ataques en esta misión. Y los ataques, los normales que vayan siempre de adelante hacia atrás. Así que vamos a forzar que este sea el segundo avión que tiene mucha defensa en ataque aéreo. Entonces, vamos a intentar que hagan un buen escudo y no puedan llegar nunca a los demás. Que ya sabéis cómo es esto. Que luego seguro que atacan al último, que va en la cola y ya sabéis qué pasa. Y luego también hemos reestructurado dónde van las bombas. Buscando los modificadores que tiene cada avión para conseguir más impactos a la hora de los ataques. Vamos a tener que tirar la redacción del comandante. Bueno, pues cogemos dado, tiramos por el comandante y ha salido un 10. Así que otra vez más cero según la respuesta. Vale, otra vez al máximo. Al máximo. Todos los que estén... Alerta roja. Alerta roja. Ya nos están esperando. Hay alguien que les está dando soplos y les está esperando. Así que... El vuelo vendría por aquí. Y ahora hay que ver cuáles son los adyacentes. Ojo, primero carta de evento. Carta de evento. Quita la anterior y saca una nueva. Carta de evento. Esta va afuera. Y sacamos. Que salga buena. Bueno, el evento. Bueno, pues parece que tenemos un pequeño problema de comunicaciones. La escolta no se puede encontrar con los bombarderos. Así que tenemos que quitar a los cazas del grupo de esta misión. Bien, se pierden, ¿no? Así que nos ha salido muy bien lo de colocar esos aviones los primeros. Digamos que, bueno, yo voy a ponerlo así. Y así acordarnos que el caza está... Ha sido otra ruta y se han perdido. Sí. Los bombarderos van por su cuenta. Así que, por ahora, colocar a este aquí nos ha salido muy bien. Bueno, tiene cuatro bajas. Estos son unos 15 aviones que están ahí... Sí, pero tiene... De menos. En ataque aéreo un modificador de más 5. Sí. Más otro 2 que le da al comandante. Hace un más 7. Más uno de la torreta que tiene. Más uno de la torreta. En fin. Estos dos aviones han sido modificados. Eran antiguos y han sido mejorados. Con unas torretas con ametralladoras, creo que son. Sí. Por lo tanto, tienen, además, son los que llaman búnker volantes. Sí. Para un partido. Así que, bueno. Fortalezas volantes. Vale, los B17. Aunque en este caso son los B24. Bueno. Esta estrategia por ahora nos ha salido bien, pero vamos a ponerla en práctica. Vamos. A ver qué tal sale. Haz los chequeos. A ver si se desorganizan también la parte de la escolta. Empezamos por este. Vamos a utilizar el lado azul. Sí, que es el suyo. Tres o más. Un dos. Se desorganiza. Empezamos bien, como corresponde. Esta parte todavía no se nos da bien. Seis o más. Un siete, ¿vale? Sí. Un uno. Se desorganiza. Se desorganiza. Porque tenía que ser seis o más. Y ahora ocho más. Y un tres. Vale. Todo desorganizado, pero solo. Bueno. Y ahora es cuando... Bueno, dado que están en la alerta roja todos los de la luz base... Pero queda muy temático. Que estos hayan perdido y que todo lo demás anden desorganizados. Quedan muy... Bueno, se han perdido o dicen que se han perdido. ¿Vale? Dicen. Sospechas. A lo mejor están en la cantina. Pues... Estamos grabando, ¿no? Pues vamos a... Vamos a sacar una, dos, tres, cuatro fichas de la taza. ¿Estas también? Estamos aquí. No, estas no, perdona. Ah, vale. Estas dos. Estas dos. Sí, antes he dicho que íbamos por aquí. Claro. Dos, dos fichas. A ver qué nos encontramos. Volvemos a remover. Aquí no hay trampa, pero sí cartón. Siempre sacas esa. ¿Cómo lo haces? Hay un montón de fichas. Sin bandidos. Sin bandidos. No, bandidos. No, crash. Y estos, como están adyacentes, lo ponemos siempre por el lado contrario. Vale. Pues durante un turno, los FW-190 van a atacar a... y tira el dado. A ver. Al ocho. Al ocho. Tú te vas a atacar a la primero. Pues va a ser al penúltimo. Al penúltimo. Vale. Como son lentos estos bombarderos, van a atacar primero los cazas de la Luftwaffe. Tira el dado. Un 10. Pues tres de daño. Tres de daño. Estos absorben algo. Está atacando a estos uno, así que son dos daños. Dos de daño. Bueno, pues... Con dos que tenían, ya tienen acumulado un 4. Bueno, pero todavía está dentro del estatus de OK. No va mal del todo. Sí, bueno. Tienen que aguantar hasta fin de mes. Pero el optimismo no casi pierde. Este, ¿no? Ahí. Vale. Y ahora es el turno de la represalia. Venga, vamos a ver si no... Estos aviones tienen un modificador de ataque aéreo de 2, de más 2, más el más 2. Concentran en el fuego y tratan de acabar con ellos. Un 6. Un 3. Nada. Nada. Pues vuelve a su base. Vuelve a su base. Y... Han hecho su trabajo. Lo ponemos el contador a 3. Quiere decir que en 3 movimientos no van a poder volver a enviar escuadrones enemigos. Venga. Venimos. Pues sigue nuestros aviones, siguen viajando. Vale. Llegamos al objetivo. Solo hay dos... Dos adyacentes. Dos focos de la Luftwaffe adyacentes. Pero lo primero es la formación. Empezamos por aquí. Tres o más. Un 2. Sigue desinformado. Un 2. Desorganizado. Sigue desorganizado. Un 10. Es desorganizado. Este sí se reorganiza. Y el último que tiene que ser 8 más. Un 9. También se reorganiza. Pues mira. Ni tan mal. Y ahora... Sacas dos... Enemigos. Dos fichas de enemigos. Hay que añadirla. Que si no, luego no sale. Dos fichas de enemigos. Utilizamos el mismo sistema que utilizan en la Champions para elegir equipos. Bien. Bien, mal. Es que ya ven la cosa, que salga tanto Nobandi. Vale. Pues más cazas 190. Bueno, uno es peor que el otro. Uno es peor que el otro. Para nosotros o para ellos. Se tiene ataque frontal. Pero no hay ataque frontal. No tiene habilidad táctica frontal del comandante que nos ha tocado. No hay ataque frontal. No sé si es indiferente. Pues tira un dado y tira el otro. Este para el primero es un 4. El 4. Así que va a atacar a la 97. Y el otro un 8. Otra vez al penúltimo. Ataca a la 499. Vale. Para el primero ataca el primero. Venga. 5, 8 o 9. Un 7. Así que hace un daño. Que está atacando a este. Que como no tiene protección... Al 97 está atacando a este. Ah, perdón. A este. Como tiene protección no le hace nada. Absorbe. Absorbe el impacto. Absorbe el daño. Vamos con el siguiente. Un 4. Nada. Nada. No consigue hacer nada. Se defiende. El 97 se defiende. El 97. Tiene 4 más 2, 6. Tiene un más 6. No, no pinta mal. No pinta mal. Más 9. Bien. Pero ese también puede absorber uno del daño. Vale. Entonces no hace... Lo absorbe. Por lo tanto... No hace nada. Y se va a retirar ahora. ¿Y este? Y vamos con el otro. Que le ataca el B29. 9 que tiene un más 2, más otro más 2, más 4, más 6, 10. También lo destruiría, pero como puede absorber uno... Solo 1. Vale. Pues vuelven a su madriguera. Y ahora vendría... Y lo ponemos... Las bases de la Luftwaffe la ponemos en el 3. Y las otras que estaban en el 3 pasan al 2. Pero ahora viene el bombardeo. Y la defensa antiárea. Sí. Primero la defensa antiárea. Que en este caso el FLAC es un dado solo. ¿Vale? Está bueno. No va a ser tan difícil, en teoría. 6, 9 o 10. 6, 9. Así que empezamos contra este. Un 8. Así que es un daño. No tiene modificadores, ¿no? Pues significa 1 de daño. Pues 1 de daño a esta unidad. Vale. Que se pone en 5. En 5. Vamos con este. Un 5 no hace nada. Vale. Este otro. Un 8. 8 significa 1 de daño. Pero como puede aguantar un impacto, se queda como está. Y vamos con esta. Un 2 no le hace nada. Vale. Y ahora es el turno de soltar las bombas. Y ahora es bombardear a placer, porque realmente tenemos además un bono de más 1 al bombardeo. Esto yo creo que lo vamos a conseguir, porque casi podríamos haber partido el grupo aéreo en 2. Pero bueno. Vamos a asegurarnos que esto lo conseguimos. Procede. A los bombardeos son para ti. A ti, a los bombardeos son para ti. Vale. Yo me encargo del ataque aéreo. Vamos a hacer esta tirada. Lanzamos las bombas M34. Y fatal. Fatal. Bueno, espera, que tenemos muchos bonos. Tenemos un más 1 por aquí. Sí. Y tenemos otro más 1 por la misión. O sea, tenemos un más 2. Nada más, ¿no? Nada más con más 2. Luego sería un 3 y un 5. Vale. Pues son 3 de daño. Vale. No es tan malo. 3 de daño. 3 de daño. Seguimos. Vamos a ver. Este tiene un más 2. Eso es. Más 1, 3. Más 1, 4. 9. Bueno, pues estaría 1, 2, 3, 4 de daño. 4 de daño. A ver si encuentro aquí. Las bombas M43. 7. Lo máximo es 2. Pues 2 de daño. Vale. Siguiente. Tiramos esta bomba, que es la M34. 4 más 0. 4 más 1, 5. 5. Pues bueno, son 2. Algo es algo. 2 de daño, ¿no? 2 de daño. Ahora voy a tirar estas 2 a la vez. Porque con estas tenemos un más 2 de estas bombas especiales, que son bastante buenas, de lo mejor que hay. ¿Y no nos interesa primero ver cuánto hacemos con esto y después ver si gastamos esto? No, porque las bombas tienen que soltar igual. No pueden guardar munición, ¿no? No, por si acaso. Se reinicia. Vale. Se reinicia el contador de bombas. Pues adelante. Los aviones sin bombas son más seguros. Sobre todo para aterrizar. Sobre todo, para todo. Vale, esto pinta muy bien, ¿vale? Bueno, es 4 más 4, 8. Pues 8 daños que han hecho. Y ya vamos a tirar los otros 3. Estos son... Ah, mira, este tiene un menos 1. Menos 1 más 1 se anula. Este sería un 1 de daño. Este serían 2 de daño. Y este 0. 3 de daño más. Vale. 8 más 3 serían 11 de daño, más estos serían 15, 22. Pero... Por mucho. Por mucho. En verdad no. Lo hemos hecho mal. Porque se nos han olvidado que estos dos aviones están desorganizados. Ah, vale. Sí, cierto. Tienen un menos 2. Entonces tienen un menos 2. Así que no habríamos conseguido tantos... Pero de todas formas necesitábamos 12 para destruirlo. Sí, efectivamente. Solamente con estos dos aviones ya lo habríamos conseguido. Ahí nos hemos despistado, pero vamos, lo habríamos destruido. De hecho, ya empieza a ser interesante, ya que hemos destruido los dos objetivos principales de la campaña de agosto del 43, podría ser interesante ya empezar a dividirse en dos grupos y empezar a atacar pequeños objetivos de aeródromos o de fábricas de aviones para ir sumando puntos y a ver si hacemos una puntuación así un poquito chula. Vale, pues destruimos el objetivo. Destruimos el objetivo. Lo ponemos ahí. Y nos quedaría la vuelta a casa. Sí. Vamos a volver. Que podría... Volvería aquí. Esto pasaría aquí. Esto pasaría aquí. Sí. Esto aquí. Esto aquí. No pasaría nada. Un nuevo evento. No, de aquí. Saca un nuevo evento que sería lo que ocurre a la vuelta. Y lo de abajo es lo que ocurre. Bueno, parece que hay que hacer una tirada de formación para en cada turno. Por cada movimiento. Es como un turno... ¡Chupi! Es un clima chupi. Entonces, como hace un día chupi, chupi guay, pues eso. Hay que chequear formación en cada movimiento del turno. Pero ya estamos haciendo un chequeo de formación. Sí, ya lo estamos haciendo, así que... No pasa nada. Algo de reglas opcionales. Pero vamos, que sí, tenemos que hacer ese chequeo. Nos va a dar igual porque no va a haber ningún enfrentamiento. Ahora mismo no, y llegamos a... Y llegamos, esto se pondría ya, se daría la vuelta... Esto es lo bueno de atacar objetivos que estén muy cerca de las bases en Reino Unido. Al buscar este objetivo, hemos buscado algo que estuviera cerquita y con una garantía de que íbamos a conseguirlo. Para conseguir sobre todo los dos objetivos principales de este mes. Así que ahora lo siguiente que tenemos que hacer es otra vez la reconstrucción, la reparación, armamento, reorganizar todo otra vez de cara al siguiente turno. Tenemos que puntuar la experiencia, tenemos que administrar los puntos que nos dan de operación, en fin. Vamos a hacer todo eso una vez más, fuera de cámara, para que no se enrolle esto demasiado y nos pasaremos a la tercera semana. Hasta ahora. Se nos han venido arriba los generales. El alto mando se ha venido arriba y ha decidido dividir nuestros grupos de aviones en dos grupos. Este grupo formado por el grupo de B-17 y los B-24. Y este otro grupo con los P-38 que son los cazas, los B-29 y los B-17. Y no contentos con dividir, a cada grupo les ha dado un objetivo distinto. Este grupo, el grupo 1, tiene que atacar una fábrica de aviones que está en Bélgica, aquí concretamente. Y este otro grupo tiene que atacar también a otra fábrica de aviones que en este caso está en Francia, concretamente aquí. Así que este grupo va a tener que atravesar todo esto para llegar hasta ahí. Pero a lo mejor, a lo mejor, si a este grupo se le da bien esto, a lo mejor a este otro grupo le interesa venir por aquí recto. Porque si todo esto está bloqueado, por aquí solo tendría este. Sin embargo, si viene por aquí, podría tener todo esto otro preparado. Así, como veis, la estrategia va a cambiar mucho a lo largo de esta tercera semana. Ya estamos en la tercera semana y vamos al turrón. Así que, lo primero. Bueno, teníamos tres puntos de suministro que teníamos ahorrados del turno anterior, la semana anterior. Nos tenemos 22 puntos de suministro nuevos. Y con los 25 nos ha dado lo justo para volver a comprarnos el mismo arsenal de bombas que teníamos antes. Lo que pasa es que lo hemos repartido un poquito diferente. Pero bueno, nos ha funcionado muy bien antes y nos hemos gastado todo. Es decir, no nos queda ni un punto de suministro más. Y tenemos ya varias flotas de varios grupos de aviones que ya están muy cerca de poder subir de nivel. Así que, bueno, lo mismo de hecho. Yo diría que esos reclutas... Estos reclutas han dejado de ser reclutas. Es el 303. El grupo de los 303 efectivamente tiene cuatro puntos y pasan de reclutas a... Ah, green. Están verdes, pero ya no son reclutas. ¿Vale? Han mejorado, mejoran ligeramente las características. Y nos hemos gastado... Nos hemos gastado los cuatro puntos de experiencia que han ganado. Y ahora, para subir al siguiente nivel, necesitaríamos cinco puntos. Bueno. ¿Vale? Los demás ya les cuesta un poquito más. Están también cerca. Están también muy cerca el resto. La lástima han sido los cazas, que al perderse la anterior misión, no han podido subir. Pero si no, muy probablemente también habrían subido ahora de categoría. Así que, objetivo. En la ciudad de Arwerp, destruir esa fábrica de aviones. ¿Cómo vamos a ir primero? Con el grupo uno. Este lo vamos a dejar aquí. Vale. Para marcar que este es el objetivo de este grupo. Nos concentramos. Solo tenemos un comandante. Supone que el otro comandante... No está. Es uno genérico. Vale. Quiere decir que estos no van a tener los bonificadores que le da ese comandante. ¿Por qué no se lo damos a estos? ¿Se lo damos al revés? Sí. Vamos a... ¿O no? Yo lo dejaría. Si vamos a arriesgar... Bueno, que estos tengan un ataque más dos. Venga, vale. Son menos, y no solo eso, sino que además que puedan ignorar el ataque frontal. Por si acaso. Vale. Comportamiento del comandante en jefe. De la defensa aérea de la Reuvafe. Que por ahora ha salido muy heavy. Sí o no. Las dos semanas anteriores ha salido con todo. Smith es así. Entonces vamos a ver si ahora está más tranquilo Smith. A ver si... No. Un 8. No. Smith sigue sin relajarse. Tiene un más cero. Bueno, sigue siendo 8 con todo. Por lo tanto, con todo. Nos va a atacar con todo lo que tiene a su alcance. Ahí nos lo ponemos para recordárnoslo. Y ataca con todo. Con todo. Sacamos un evento nuevo. Y sale fuego antiaéreo. Tira por cada grupo aéreo. 8, 9. 1 destruido. 10, 2 destruidos. Bueno, pues menos mal. Esto para empezar, ¿no? Sí, pero menos mal que vamos con poquitos. Sí, bueno, tenemos dos grupos aéreos de bombarderos. Sí, pero que no es como cuando íbamos con los cuatro bombarderos. Sí. Vale. Una cosa importante que vamos a reconocer que en la anterior semana se nos ha pinzado la pira y lo hemos ignorado. Que es que en los objetivos, aquí arriba, te dice cuántos bombarderos, cuántos grupos de bombarderos pueden ir. ¿Vale? Y el anterior objetivo tenía un límite de 3 y hemos ido con 4. Se nos ha pinzado la pira y nos hemos dado cuenta después. Son las cosas del directo. ¿Qué dirían en la televisión? De momento aquí vamos con uno menos para compensar. Claro. Por eso también hemos dividido. ¿Vale? O sea que somos conscientes de ese punto. Hay objetivos mucho más difíciles que necesitas grupos de 5 como máximo y otros que son como este, que son 3. Pues venga, de entrada, llegamos a las costas de Francia y nos estaban esperando. Estaban ocultos unos servidores antiaéreos. La formación. No, pero ya de entrada nos vamos a comer. Sí, pero primero hay que ver la formación de los aviones. Sí, ahora lo... Porque claro, ahí va solamente el B-17 de la A-97 y los B-24. Vale, los 448. Pero de momento vamos a hacer esa tirada. Y estos cajas van después en la siguiente misión. Y la A-97. Ahí. Y la A-97 que va en primer lugar. Vale. Vale. Pues tiramos. 8, 9 o 10. Un 5. El primero que sería este. No le pasa nada. Y ahora vamos contra este otro. Toma. Un 10. Este sí que ha pasado, que se ha llevado dos impactos. Dos bazas. O sea, lo peor que puede pasar. Así que ya tiene menos 7. Todavía está dentro del rango de OK. Sí, por favor. Todavía está bien. O sea... Se acaban de cargar 8 aviones, ¿no? Más o menos. Díselo a sus familias. Ahora les mandamos una cartita. No te preocupes. Esto ha sido aparte de lo que va a pasar ahora. Claro. Ahora es cuando salen los avioncicos. Todos los adyacentes. Que son... 1, 2, 3 y 4. Y 5. 5. Estamos aquí. Y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. O sea, que... Seguro es el objetivo que quería. Los kamikazes eran japoneses. Yo es que vivo al límite. Hemos buscado también ya que se nos complicara un poquito el estenario. Pero bueno, sí. Que a lo mejor nos hemos pasado. Pues sí. Pero bueno. La primera. Este es el que está aquí. Vale. Por lo tanto lo ponemos por el lado... El negro. Negro. Y ahora vamos a empezar de izquierda, bordeando por abajo hasta llegar a arriba. Hayo igual. Hayo igual. Tú sacalo todo. 1, 2, 3... El máximo eran 6. 3. Un no bandit, mola. Y van sin cazas. O sea, estos pueden defender... Por lo que tengan. Tenga 1. Vale. Bueno, el no bandit... Lo quitamos. Bueno. Smith nos ha mandado a todo. Lo que tenía ahí. Tira 5 veces el dado para ir asignando cada uno de los grupos que van a atacar. Bueno. Un 4. De 1 a 6 al primero. Un 3. Un 3 al primero. Un 6 al primero. Al primero, que ya no... Ya no cabe más. O sea, esto ya iría al segundo. Un 8 opción. Un 9. Un 9. Vale. Y todavía sobra uno. Vale. El 9 es anti... Es tierra, ¿no? Es... Es un antiaéreo, sí. Sí, es un antiaéreo. Tenemos pocos. Vale. Y ya el último, que sería también un 10. No, este sería el segundo, pero como no tiene hueco... Se queda en reserva. Ese en el siguiente turno... Sí. Aparecerá. Vale. Pues como son lentos nuestros aviones... Una cosita, estos están mal colocados. Solamente puede haber uno en el negro. Que es el que pertenezca a esta casilla de aquí. El resto tiene que ser en el acento. Este es el primero. Sí, es verdad que este era el segundo. Y este era el segundo. Vale. Pero este era el primero. Vale, pues este es el primer turno. Bueno, primero tenemos que tirar organización. Vamos a ver si somos capaces de volar todos juntitos o no esparramamos. Seis o más. Un 1. Se han asustado. Hombre... Y un 6. Estos vuelan bien. Sí, sí, vale. Vale. Bueno, pues primero se van a comer el ataque de estas dos agrupaciones aéreas. Vale. Pues 8, 9, 10. Para el primer ataque, un 1. Nada. El siguiente, 7, 9 u 11. No hay ningún modificador ni nada. Un 2. Así que no han conseguido atacar. Y ahora se van a defender. Los B17 se van a defender. Pues B17 con un más 4, más un más 2, 6. Contra uno y contra otro. Contra uno y contra otro. Van a ser dos tiradas de lodos o una. Dos tiradas. Dos distintas. Muy bien, pues la primera es un 10. Así que el primero le impacta, pero como tiene un escudo, una capacidad 1 de absorción de impacto y el segundo pues no tiene capacidad, un 9, el segundo se va fuera. Pues se va fuera, lo destruye. Lo destruye, esto viene aquí y le apuntamos que se han cargado a unos muchachotes alemanes a los que hay que mandarles cartas a sus viudas y a sus madres que han perdido hijos en el canal de la mancha. O sea, es más uno, más una, vale. Pues tiramos por los otros dos. Atacan los 109. Un 8, ese ha dado. Sí. Un impacto. Un impacto a... A este. Como no tiene escudo ni nada, se recibe el impacto. Vale, pues ya tendría 8. Ya estaría el límite para considerarse una unidad ok. Está como golpeadita. Y un 10, pues ha recibido también impacto. No, pero esto sería más. Estamos hablando de este. Claro, un 10, por eso ha recibido... Uno, dos, tres. Tres impactos, así que se pone con menos 11. Uy, este... Está ya el límite. Está muy mal, sí. Esta unidad está ya muy perjudicada. Vale, tendría menos 11. Menos 11. Está el límite. Está el límite, uno de daño más y hemos perdido el grupo aéreo. Que era de lo mojercito que teníamos. Vale, bueno, pues para defenderse... Y quedará todavía después los ataques antiaéreos. Porque están sobre el objetivo, ¿eh? Sí. Lo tiene difícil. Pero se va a defender. Sí. Se va a defender y ya como pega después, se defiende ya con esta penalización. Es decir, ataque aéreo más 3, más 1 de la torreta, más 4. Más 4, más 2. O sea, más 6. Sería más 1, más 2, más 3. Más 3, más 1, 4. Más 2, 6. Sí. Vale. Más 5, 11. Así que se carga a esos cazas. Vale. Se cargan a los cazas. Y hemos conseguido una cosa muy importante que nos va a venir muy bien. Que esto era uno de los motivos por los que hemos hecho esta separación. Es que aquí hemos conseguido llegar aquí. Ahora podemos, como he llegado a 5, eliminar un contador de la luz baffe y volver a colocar esto en 0. Tiene que ser siempre el contador más cercano que tengamos. O elegir si hay varios. En este caso, el más cercano es este. Lo retiramos y es un foco menos de que preocuparse. Bien. Bueno, ya hemos hecho el primer turno. Este se iría. Sí. Porque esto solo actúa en turno. Ahora sería el segundo turno. Segundo turno. Vamos a asignar este... Vamos a dar la vuelta a todos estos para acordarnos que aquí han salido aviones. Y tiras un dado. Y tiramos un dado. El 1 a 6 va a que está encabezado. Al 8. A que está encabezado. Bien. Ni tan mal. Pues ataca el primer grupo de aviones al B-17. Este había recibido un impacto. Sí. 7. Y necesita un 8 para impactar. Ha estado cerca. No ha llegado. Y el otro. Y el otro no pone que necesita. 7 más, entiendo. 7 más. Vale. Un 9. Un 9. Muy bien. Eso es un 1 de daño. 1 de daño. A este que como tiene, puede recibir, aguantar un impacto, no le pasa nada. No absorbe. Vale. Pues ahora se defiende de ambos. Hay que recordar que tenemos un menos 2. Vale. Tenemos más ataque aéreo, más 4, más 2 de concentración de fuego, más 6. Pero luego tenemos un menos 2 porque estamos desorganizados. Así que el más 4 y ya está. Con un 2, nada. El primero, nada. Y a este. Segundo, 5. 5 más 4, 9. Nada. Ha estado cerca. Estaríamos ya en el turno 3. Vale. Este se va. Sí. Y este será el último turno en el que nos sigue atacando. Un 4. Nacho, impacto. Y toca la represalia. Igual, con un más 4. 5, 9. Nada. No ha conseguido. Ha ido tocado, pero se ha ido. Vale. Y ahora toca el momento de atacar al objetivo. Flak, tenemos... Hay dos dados de antiaéreo que se lo van a comer los dos. Sí. Tirada 6, 7, 10. Pues vamos con el B17. Un 3 y un 6. Así que este sí ha impactado. Uno de daño. Ah, pero tiene... Puede absorber un golpe, así que no pasa nada. No de daño. Y ahora vamos con este. Aquí sí que hay que cruzar los dedos porque no le pase nada. Pues adiós. Pues va a ser. Va a ser. Hay rumores de que algo le va a pasar. Vamos a dejarlo así. Y el resto de aviones de la formación, los que estaban ya con humo en la cabina, pues... Y el resto son destruidos. Vale. Por lo tanto, solo llega el grupo aéreo B17, que llega entero, por cierto. Sí. Se lo ha comido todo el que estaba en retaguardia. Claro. El que estaba en cabeza ha ido bien. Pero digo los dos. Y ahora esto es importante porque ahora viene el ataque al objetivo y sumando todo el daño que puede hacer, poniéndonos en el mejor de los casos, como mucho va a hacer 6 daños. Y para destruir el objetivo necesitan 11 daños. Pero bueno, podemos hacer un daño ligero. O daño mediano. Así vamos a poder ver esas otras opciones que antes no se han dado. Así que... Vale, yo... A ti te tocan los ataques. Pues... Vale, yo soy el que abro la trampilla, ¿no? Sí. Vale. Pero es el oficial de... Tengo un más 2 y un menos 2, porque tiene un penalizador. Por lo tanto, este tipo de bombas. Luego 0. Tenemos un más 1. Y tenemos aquí un más 1. Por lo tanto, un más 1. 5 más 1, 6. Bueno, pues hace 2 de daño. 2 de daño, bien. Tenemos que hacer 1 más, ¿eh? Para que sirva para algo. Si no, se pierde. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora 5, 7. Y aquí sí tenemos un menos 2. Ah, no. Esta misión... Espera. Esta misión tenía un más 2. ¿Qué se ha acabado antes? Un 6. Sí. Un 6. Faltaba sumar... La misión nos da un más 2. ¿Qué hora? Es un 8. Por lo tanto, es uno más. Vale. Y ahora tenemos un más 2 por aquí. Un menos 2 de estar desorganizado. Y un más 1. Por lo tanto, un más 1. 3 más 1, 4. No llegamos. Por lo tanto, 3. Como el primer daño que parece es 3, pues sería daño ligero. Pues vamos a buscar. Coges Light y lo ponemos en la carta. Y bueno, no hemos hecho mucho, pero algo sí. Por lo tanto, bueno, ya luego vamos a contabilizar el objetivo de la misión. Que dañar un objetivo también da puntos de victoria. Y experiencia. En este caso, bueno, normalmente a la vuelta llegamos automáticamente a la base aérea. Por lo tanto, no va a haber más ataques. Y ganamos un punto de experiencia de los que están involucrados en el ataque. Pero bueno, en este caso solo este. El 97. Entonces, acumulan un más 1 de experiencia. Que ya tienen 3 y 3, 6 y 1, 7. Pues van a subir de nivel. Tienen 7. Podríamos subirlo de nivel a nivel skillet. De hecho, lo vamos a hacer ya. Pasamos a nivel skillet. Y nos gastamos los 7 puntos de experiencia que teníamos. Vale, ahora mejora las condiciones de formación, de vuelo en formación. Y el ataque a tierra también mejora considerablemente. Sí. Pero, como tienen que volver, vamos a sacar una carta de evento. Para que vuelvan. Sí, a ver. Sí, voy a ver si vuelve a salir otra vez al Chupy Weather. Que Chupy Weather es tiempo agitado. Hemos aprovechado para buscarlo. On The Ball. ¿Designa un grupo tan rápido? Bueno, que recién es un grupo para volver a casa. Entiendo, ¿no? Sí, pero ya volvemos a casa. O sea que... Sí. Ah, vale. Que ese grupo es rápido. Se considera slow. Es rápido. Digamos que van a favor del viento. Que si salieran aviones, que no va a ser el caso, porque todos van a tener que esperar un turno 2. Digamos que si nos interceptaran, en vez de considerarse slow, estaría un grupo aéreo, se consideraría fast. Estarían preparados para recibir algún ataque y pegarían antes a los cazas enemigos. Bueno, la visión 1 ha sido bastante fracaso. Hemos perdido una agrupación aérea muy valiosa. 18 puntos de... 18 puntos y además eran skills. Eran un buen nivel. Yo no la veo tan fracaso. Porque hemos conseguido hacer daño. Hemos limpiado territorio que ahora, para la formación 2, le va a venir muy bien. Porque este es el objetivo de la formación 2. Importante. Esto, venir aquí, es un turno. Así que esto viene aquí. Aquí. Aquí y aquí. Y ahora, es la hora de que vuele la otra formación. Ponemos aquí el objetivo. Y el objetivo es la casilla, el hexágono 9. Y la ruta, pues, sería esta. Porque pasar por aquí podría ser una opción. Pero sería tontería porque despertaríamos esta unidad. Y si podemos volar cómodamente, pues... Sí, vamos a tratar de asegurar. Y a ver si podemos soltar todas las bombas. Este estaría destruido. Este estaría aquí. Y este sería esta formación que sí que ha sido destruida. Pero estoy pensando que a lo mejor sí que nos interesa volar por aquí. Vamos a echar cuentas para que veamos un poco la estrategia. Si volamos por aquí, vamos a despertar esta unidad que nos va a atacar porque el comandante Smith... Bueno, esto realmente se reinicia. Se reinicia todo cuando termina esta misión. Sí, sí, se reinician los contadores. Claro, pues entonces no digo nada. Si venimos por aquí, tendremos uno, dos, tres y cuatro unidades quienes vayan a atacar. Y cuando lleguemos aquí, habrá otras dos. Total, seis unidades. Si venimos por aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a tener el mismo número de unidades que nos van a atacar según lleguemos al objetivo. De hecho, podríamos incluso haber configurado el segundo grupo aéreo después de ver qué tal sale el primero. Incluso comprarnos la fase de prevuelo en la que nos gastamos puntos de suministro incluso lo podríamos haber hecho ahora. O sea, viendo un poco las cosas también puedes incluso cambiar. Bueno, en este caso lo teníamos así preparado de antes. Así que hay que ver cómo va a actuar el general, el comandante alemán o permanece como estaba. Pues empezamos por la misión, por la fase pre-flight. ¿Vale? Entonces... Colocamos los counters, las fichitas que ya están colocadas, ¿no? La cuarenta y nueve y la de trescientos tres. La cuarenta y nueve y la de trescientos tres. Podemos armarlo. ¿Vale? Y ahora hay que ver cómo va a actuar la luz base. O sea, sí hay que tirar el dado. Sí, tira el dado. A ver si están un poco más relajados. Recordad que aquí viene todo. Seis, hombre. Pues esta vez va a estar un pelín, un pelín más relajado. Tiene un más cero. Bueno, quiere decir que va a ser alto, ¿vale? Su respuesta va a ser alta. Y como mucho van a salir cinco unidades a la vez. A rango uno. Bueno, teniendo en cuenta que son cinco los que hay, tampoco ha cambiado mucho. Bueno, pero ya cuando estemos en el meollo, si llegáramos al meollo, pues habría una menos. Vale, pues cogemos un evento. Un evento nuevo. Increamos e incrementamos el rango de los cazas en dos. ¿En dos? Tampoco nos afecta. Tenemos un rango de seis. Bueno, tienen más rango los cazas ahora casi que no. Bueno, pues llegan igualmente porque necesitamos cuatro. Uno, dos. Y luego a la vuelta, tres, cuatro. Y ya tienes seis de por sí. Vale, pues lo siguiente. Movemos el grupo aéreo 2 a este punto. Vamos con la formación. Y vamos a hablar a la formación. El cazano tira. Los B-29, seis o más. Un cinco. Nada. Se van un poquito desorientados. Desorientados y desorganizados y desformados o desinformados o algo. Ocho más. Ocho más. Un tres. Bien. Nos gusta el vuelo... El riesgo. El vuelo caótico. O sea, nos van a atacar cinco agrupaciones de los enemigos. Va a atacar. Una. Dos. Esa hay que ponerla bien, que la he puesto más. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Vamos, pero esta vez sí tenemos una agrupación de escolta. Primero. Son todos adyacentes. Lo damos la vuelta siempre porque están atacando desde adyacencias. Bien. Y el último. BF-109. Todos son BF-109. Y la artillería. Que la artillería antes ha hecho mucho daño. Bueno. ¿Cómo vamos? Vuelo alto. Podemos elegir. Podemos atirar el lado para ver si podemos elegir a cuáles nos enfrentamos. Y luego habrá que ver con cuáles nos enfrentamos. Así que primero. ¿A cuáles o a cuántos? Cinco menos podemos enfrentarnos, nos enfrentamos a los bandidos. Entonces primero a ver a cuántos nos enfrentamos. Un dos. Así que los cazas se pueden enfrentar a dos. Sí. Bien. Y ahora vamos a ver si podemos elegir a qué dos o no. ¿Un nueve? Sí. Podemos. Podemos elegir a qué dos. No sé si es bueno enfrentarse, pero bueno, sí. Hay que tratar de hacer el máximo daño posible. Por ataque es uno de daño. Y ninguno de los dos absorbe. Yo lo enfrentaría. Este es peor. A los dos. Estos dos. Estos dos o la artillería. No, la artillería no podemos. Son solo cazas. Solo cazas. Vale. Pues esos dos que son los que... ¿Vale? Vale. Y tira un dado por cada... ¿Un ocho? Este va al segundo. Y los antiaéreos van... Un cuatro. Al que está en cabeza. Vale. Vale. Pues venga, vamos a... Somos lentos. Nos vamos a poner primero el ataque de los bandits. A partir de siete. Un siete. Un siete. No tenemos ningún bono ni nada parecido. Pero tenemos que aguantamos un impacto. Aguantamos un impacto. Perfecto. El otro. Un tres. Fallo. No nos hace nada. Y es la hora de responder. Venga, te acasas al primero. Un ocho. Un ocho. Tenemos un más dos. De sobra más el más cuatro. Vale. Una unidad menos. Destruido. Y la otra unidad. Un uno. Nada. Esta otra unidad ha sobrevivido. Vale. Estos solo van a estar un turno. Por lo tanto, esto ya lo podemos retirar. Tú con esa fuente. Apúntale. Una baja. Los... La escuelta veinte. Vale. Bien. El ataque del antiaéreo. De la artillería antiaérea. Un seis. Impacta. Seis. Que es contra la cuatrocient... Ah, no. Contra la cuatrocientos noventa y nueve. Sí. Que puede aguantar un impacto. Así que... Justo. Vale. Y vamos ahora con el... No, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver cómo es. Contra antiaéreos. Antiaéreos. Siguen su ruta. Fuera. Estos bombarderos. Y vamos con la última unidad. Que es a partir de ocho. Un siete. Pues justo. No hace nada. Pero sí hay respuesta. Tenemos un más dos. Pero como están volando desorganizados. Perdemos ese bonificador. Y este comandante en este grupo no hace efecto. Cierto, no está. No está. Así que eso lo ignoramos. Lo que saquemos en el lado. Eso. Un cinco. Para que saquen un diez. O sea, que complicado. Nada. Vale. Bueno. Pues vuelven a sus bases. Y siguiente movimiento. Llegamos a nuestro objetivo. Y tiramos organización. A ver si esta vez lo conseguimos. Venga. Aquí. Seis o más. Un cuatro. Nada. No nos organizamos. Y un ocho más. Ocho. Bien. Los segundos. Los B-17. Sí van organizados. Todos estos de aquí. Pasan aquí al dos. Al dos. Al dos. 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 Y ahora estos de aquí se despiertan. Vale. Aquí al tres. Y vamos a ver qué sale. Solo nos ataca un... Una ficha de enemigos. Vale. Como están allá gente. Luego damos la vuelta. Vale. Y bueno. Se enfrenta a la escolta. Así que... Ataca directamente. Directamente. A partir de siete. Se está... Un dos. Se está librando los cazados de... Nada. Y vamos a ver si la escolta es capaz de... De cargárselos. Un ocho más... El más cuatro que tiene. Doce. Así que... Otro que van al hoyo. Pues destruido. La escolta está funcionando a las mil maravillas. Pues sí. Está limpiando terreno. Que da gusto. Vale. Pues llegamos al objetivo. Esto ya lo has dado. Hay que girarlo. No, no. Ya están. Ya gira todo. Sí. Y ahora lo que pasa es que el objetivo se defiende. Sí. Flat. Dos dados. A cinco o nueve. No es tan malo como podría haber sido. Bien. Solamente a los bombarderos. Solamente. A este no. Empezamos por aquí. Tres. Y seis. Vale. No tenemos ninguna defensa frente a eso. Se come uno de daño este. Cinco. En vez de cuatro. Tiene ya cinco bajas. Y el otro. Siete y tres. Pues igual. Otra. Otro de daño. Bueno, este tenía durabilidad. Sí. Este el daño no se lo... No, no se aplicaría. Vale. Este también tiene... Resistencia. Resistencia. Este lo mismo. Vale. Perfecto. La verdad que viene bien esa característica. Pues ya sabes lo que te toca. Los honores, ¿no? Hombre. Bueno, aquí hay que dejarlo todo, ¿no? Tenemos que conseguir llegar a trece para destruirlo completamente. A ver si podemos llegar. Esta es más factible. Tenemos el... Este objetivo es fácil. Es un más dos al ataque a tierra. Vale. Y este tiene un más cero. Pues con un más dos. Empezamos por esta. Sí. Esta va a pelo. Seis más dos. Ocho. Ocho. Pues... Serían tres. Tres de daño. Le ponemos un tres. A ver... Ponlo aquí mejor. Ponlo aquí mejor. Tres de daño. Vale. Ahora vamos con esta. Que esta tiene un más dos. Este ataque. Más el más dos del objetivo. Más cuatro. Más cuatro. Un segundo. Toma. Un segundo. El anterior. ¿Qué tirada habíamos hecho? Ocho, ¿no? Pero como estamos volando desordenados, tiene un menos dos. Sí, cierto. Así que en vez de un ocho habría sido un seis. Que serían dos daños, no tres. Dos daños, sí. Me he dado cuenta a tiempo. Vale. Vale. Este ha sido un diez. Los modificadores positivos no tenemos aquí. Más dos, doce. Más dos, menos dos. Menos dos. Menos dos, que se anula. Un más dos solo. Un más dos, que son... Doce. Cuatro daños. Que son cuatro daños. Vale. Voy sumándolo ahí también, mientras tenga fichas. Vale. Y el siguiente, que también tenemos un más dos. Eso es. Siete. Siete. Que son tres daños. Muy bien. Tres daños. Bueno, pues ya solo con este. Ya llevamos nueve. Nos faltan cuatro daños. Ya sería daño severo. Vale. La fábrica ya está como dañada severamente. Solo falta este que haga el remate. Como son tres dados... Este está volando ordenado, así que no hay ningún modificador en contra. Más dos de la misión. Eso es. Vale. Pues tiramos. Siete y tres. Por ahora va dos daños. Dos de daño. Necesitamos uno más, ¿eh? No, no. Pero a ver. Momentito. Más dos. Cinco. Siete. Serían cinco y nueve. O sea, hemos hecho tres daños. Tres daños. Apunta. Tres daños. Tres daños. Aquí va uno. Aquí va vuelta uno. Dos más. Dos más, ¿no? Pues aquí. Vale. Y falta un dado. Uno más. ¿Falta uno de daño? Un daño más. Siete. Ahí está. Objetivo cumplido. Hemos sobrepasado los trece de daño. Por lo tanto, hemos destruido el objetivo. Lo ponemos en la pila de objetivos conseguidos. Se dan un poquito de potra en lo bombardero. Sí, sí. ¿Y cuántos puntos nos da? Nos da dos puntos de victoria y de supply. Dos puntos de victoria. Y todos los grupos aéreos que han participado en esta misión se llevan dos puntos de experiencia. ¿Vale? Más dos. Estamos hablando del 499 y del 303. Más dos. Y del 303. Más dos. Y algunos tienen bastante experiencia. Muy bien. Muy bien. Pues ahora nos toca el camino de vuelta a casa. Eso faz. Vamos a ver cómo es un nuevo turno. No estamos utilizando bombas incendiarias. No nos está haciendo falta. Esto viene aquí. De momento. Esto viene aquí. Esto viene aquí. Esto viene aquí. Nuevo evento para la vuelta. Todos los pilotos de la luz bafet tienen un más dos en el ataque aéreo. Más dos. Tienen un más dos en el ataque aéreo. Todos los pilotos de la luz bafet. Bueno. Pero vamos a tener suerte porque como en este turno nos plantamos aquí, ya he movido todos los contadores. Habría que tirar reagrupación, pero no hace falta. Y en el segundo. Y en el segundo, que es cuando ya todos estos se recuperarían, pues ya hemos llegado. Vale. Importante. Cuando llegamos a la base aérea, este grupo aéreo, los Lighting. ¿Los Lighting? ¿Los iluminados? Pueden subir de nivel porque tenemos experiencia acumulada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Con seis podemos subir de nivel. Por lo tanto, menos seis y pasamos de Average a Skiller. O Skiller. Mejorando bastante nuestras características. Vamos a ver. Diferencias de uno al otro. Más cuatro, más dos. Seis, uno. Más cuatro, más dos. Seis, uno. ¿En qué se neta sobre todo? Aquí. Para anotar penalizaciones tenemos que absorber más bajas. Eso es. Aquí es a partir de nueve. Y aquí es a partir de diez. Y además ganamos una unidad. Sí, en este es más útil el cambio. Si ya estaban repartiendo panas y encima ya son más, pues esta semanita el Estado Mayor estará contento esta semanita. Sí. ¿Y nos queda una semana? Sí. Vamos a ver cómo repartimos las unidades, qué objetivos hay. Cortamos y cuando tengamos todo decidido nos volvemos a encender. Hasta ahora. El Estado Mayor está contento con el trabajo de los avioncicos, de los muchachos, de los chavales, pero quiere que se completen los trabajos que se han empezado. Porque creen que el objetivo de la fábrica en Bélgica puede ser crucial para lo que queda de guerra. Así que nos ha mandado terminar el trabajo que la semana anterior no se pudo hacer. Pero antes de que muevan la fábrica a otro punto, hay que ir a por ella. Sí, después de perder cerca de... Mira, históricamente se perdieron 55 bombarderos. Ya llevamos como... O sea, que estos son 48. Llevamos unos 70. Unos 70 y muchos. Ya nos hemos pasado un poquito. Pero vamos a asegurarnos atacando de nuevo el objetivo cerca de Amsterdam. Sí. En Angwerp. Y ya la fábrica está tocada. Tendríamos que tirar una tirada de reparación porque lo mismo los alemanes se ponen a trabajar como locos y consiguen reparar ese daño ligero que hemos hecho. Pues vamos a ver si consiguen arreglar algo. No lo arreglan. Así que vamos a aprovechar y vamos a lanzar todo lo que nos queda. Nos hemos gastado prácticamente todos los suministros que nos daba cada mes. En vez de 22 puntos, nos hemos gastado creo que 19. Hemos cargado de bombas la mejora que teníamos en los tres grupos de bombarderos que nos quedaban. Y vamos a por todas. Está muy bien porque es difícil que nos cause muchas bajas. Y con todas las bombas que podemos soltar probablemente destruyamos el objetivo. Y bueno, a ver qué tal le hacemos la puntuación. Pues una vez más, lo primero vamos a ver cuál es la actitud del comandante Smith. A ver, Smith. Smith. Smith, a ver qué dices ahora. 9. Está muy cabreado. Smith está... Está muy... Está a la que salta, Smith. Cabreatum. Cabreatum. Vale, pues... Quiere decir que va a atacar con todo lo que tenga. Aquí lo vamos a recordar. Bien. Llegamos así todo el mes. O sea, tampoco vamos a notar mucha diferencia. Bueno, nos van a atacar cinco agrupaciones aéreas ahora. Sí, pero bueno, que como no ha habido ninguna semana en la que nos haya atacado dos y solamente los que estén en el mismo hexágono que nosotros, pues tampoco conocemos lo que es ese lujo. ¿A quién ha dicho miedo? Vamos a por ellos. Miedo ninguno. El cementerio está lleno de valientes. Vamos con ello. Evento. Evento. Robamos otra carta. La Luz Baffe no está preparado. Ah, qué pena. Bajamos un nivel de respuesta de la Luz Baffe, lo que quiere decir que el comandante Smith, en vez de estar en este nivel, va a estar en este nivel, que nos van a atacar con cinco unidades, va a distancia uno. No lo vamos a notar. Que es justo lo que había. Así que... O sea, que no hay variaciones. Bueno. Vale, pues... A ver, no hay variaciones porque queremos pegarnos ese paseíto. Porque si nosotros ahora nos planteamos cambiar la ruta, puede cambiar mucho. Pero bueno, ya lo hemos planificado así. Vamos a bombardear. Vamos a hacerlo fácil. Nuestra unidad viene aquí y vamos a ver si volamos en formación o no. Los cazas no tiran. Vamos con los B-17. Un 2. Esto no se nota nada bien. Nada. Un 9. Esto sí. Es importante. Y un 1. Tampoco. Vale. Y ahora nos atacan. Lo de volar en formación no... No lo llevamos bien. A esa altura pendiente. Y ahora van a salir. Los vamos a ir poniendo ya para marcarlos. 1. 2. Total 5. Mueve el caldito. 1. Como están adyacentes, por el lado de atrás. 2. Sin bandidos. 3. De momento BF-109 y BF-109. 4. Sin bandidos. Mucha suerte. Y 5. Y más... Y estos son 190. A ver. Los dos no bandidos los quitamos. Los quitamos. Ahora tiramos. Vamos a ver primero si... Si podemos... Con la escorta podemos atacar a 2. Que esta... Hemos dicho que tiene que ser 5 o menos. Por si acaso... Nos viene aquí. No. 5 más elegimos. No. Esto es para elegir a cuáles. Primero vamos a ver a cuántos. Si a 1 o a 2. Que esta es 5 o menos para poder enfrentarnos a 2 unidades. 1-9. 1-9. Solo se va a enfrentar a una unidad. Y vamos a tirar a ver si podemos elegir a qué unidad. Que este tiene que ser 5 o más. O sea, 6. 1-10. Puede elegir. No, no. No da un poquito igual. Pero podemos ir... Ah, por esa. Por la de 5. La más dura. Nos comemos el ataque de la nada. Sí, sí. ¿Vale? Pues vamos a asignar los otros dos. Vale. Pues tiramos un dado. Para ver a por cuál van. Empezamos por el 2. Al 10. Cero. Vale. Pues va al de cola. Vale. Y este otro. Un 5. Y 5 al segundo. Vale. Son más rápidos que nosotros. Nos atacan antes. Primero el de la espolta. Con 5 ya hace impacto. Un 5. Un 5. Hace un impacto. Que lo absorbe. Lo absorbe. Bien. Se lo devolvemos. Vamos a responderles. Que en verdad es absurdo responderle. Porque como puede aguantar un impacto. Sí, no le vamos a hacer nada. Pero bueno. Nosotros. Como somos obedientes. Tiramos. Sacamos 5. Más 2 de este comandante. 7. Más 4. 11. La habríamos impactado. Pero como... Este se va a retirar. Este se va a retirar. Sin problema. Vale. Siguiente ataque. A partir de 6. Hace impacto. Y un 2. Vaya. Se lo devolvemos. La 499. Que tiene un más 2 de ataque. Más el más 2 del comandante. Más 4. Más 1. Fallo. Falla. Por lo tanto. Otro que se retira. Sin bajas. Y vamos con el último. Un 8. Ese sí. Son dos impactos. Que como puede resistir uno. Solamente un impacto. Solamente perdemos. La vuelta necesita. Caen 4 o 5 aviones. Y se van a defender. Más 2. Más 2. Más 2. 4. Más 10. 14. Pues bueno. Le va a salir caro. La ofensa. La 303. Consigue destruir. A esa agrupación de cazas. Vale. Vuelven. ¿Has incrementado el contador? Sí. Perfecto. Pues. Toca el ataque de los antiarios. Aquí los tienes. Dos dados por cada grupo de bombarderos. Pues vamos con esos. 9 y 5. Así que son dos impactos. Vale. Pues dos impactos. Este tiene resistencia a uno. Pues un impacto. Por lo tanto sería un impacto. Siguiente. 5 y 9. Otros dos impactos. No. Es 6 y 7. Sí. Otros dos impactos. Resistencia a uno. Pues un impacto. Pasa al 5. De 4 pasa a 5. Vale. Todavía está ok. Así que bien. Y ahora este otro. 5 y 10. Este sí le va a hacer más daño. Son 3 impactos. 3 impactos. Como tiene 1. 2. Total. 5. Son. Son dos impactos. Dos impactos más 2. 4. Eso es. Vale. Pues ya tenemos esa. Esa. Es un poquito tocados. Pero bueno. Lo suficiente como para que puedan soltarlo todo. Vamos a ponerlo. Aquí vamos a tratar de hacer el máximo daño posible. Entonces nos quedamos en 3 de daño. Vamos con esta bomba primero. Vamos a hacerlo por partes. Como llevan contadores distintos. Vamos con esta bomba. Tenemos un modificador de más 2. Más 2, 4. Más 2, 4. Más 2, 6. Menos 2 de desesperanza. Menos 2 de volar. O sea, 4. Partimos con un más 4. Y 9. 13. Que eso son 4 impactos. Bueno. Ya solo con esa bomba. Vale. Esta tiene un menos 6. Sería un más 4, ¿no? No. Esta sería un más 2 solamente. 3 más 2, 5. Justo para hacer un impacto más. Vamos a repasar el porqué ese más 2, ¿vale? No, no hace falta. Tenemos este más 2 de aquí. Más este más 2 de aquí. Serían 4. Ese está volando en formación. Hay que repasar porque ese está volando. Este no está volando en formación. Que es este de aquí. Sí, pero ese sería un menos 2. Es el más 2. Total más 2. Vale. Ahora este. Este sí está organizado. Este está organizado. Tiene un más 2. Más 0. O sea, 2. Más 2. 2 de la misión más 4. Un más 4. 7. Más 7, 11. Le hace otros 4 de daño. Tíralo otra vez porque estas bombas también van igual. También otros 4 de daño. Pues creo que se explota. 8. Y aquí lo podemos dejar porque han explotado. No hace falta tirar esto, ¿no? No, no hace falta. Más daño no podemos hacer. Y las bombas al final las tenemos que soltar. Las tenemos que gastar igual. Así que, pues soltamos todas las bombas. Explota esta fábrica de aviones. Obtenemos 2 de experiencia para todos los aviones que han estado involucrados en la misión. ¿Vale? Más 2. Que son todos menos el 448. Y conseguimos otros... ¿Cuántos puntos de victoria nos genera? 2 puntos de victoria adicional. ¿Vale? Y con esto habría concluido... Habríamos terminado el mes. Sí, porque la vuelta va a ser rápida. Es inmediata. Sí, porque como están todos los aeródromos que ya han actuado y necesitan por lo menos 2 turnos más, pues nos da tiempo de sobra de vuelo. Pero por si acaso, vamos a comprobar. A lo mejor nos regala algo. Nunca se sabe. El evento. Bueno, se supone que todos los bandits atacan un turno por un turno menos. Entonces tendríamos que contar a ver si hay alguno que llegase. Pero que va a ser que no, porque en el siguiente turno esto vendría aquí, esto aquí, esto aquí, aquí, aquí y aquí. Salvo que nos hayamos comido algunos puntos de victoria que hayamos conseguido, que en el fondo no, porque hemos distribuido 4 objetivos en 4 semanas, en 4 turnos. Esos 4 objetivos nos han dado unos puntos de victoria de 12 puntos. Tampoco es que hayamos hecho muy allá. Nos tenemos que haber repartido más. En un mes, aquí tenemos ahora la evaluación. Que parecía que iba todo muy bien, pero resulta que hemos hecho 12 puntos, lo que nos da un resultado un poco pobre. Sí, muy pobre. Hemos estado cerca de adecuados, pero un poco pobre. Nos sacamos 5, pelado. 4 y medio. El 5 sería un... El 14 sería un 5. Nos hemos quedado en el 4 y medio. El tema está en que teníamos que haber repartido los grupos aéreos, probablemente, en dos agrupaciones. Por lo menos en algunas misiones teníamos que habernos repartido más y haber arriesgado un poquito más, porque hemos sido sobrados en algunos objetivos. Entonces hemos sido demasiado conservadores. Vamos de sobrados. Pero bueno, lo importante es que vierais cómo es un mes de este B-17 líder. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, lo podéis poner en el cajón de comentarios o podéis meteros en la página de Draco Ideas, en la página web. Y este juego lo encontráis en los 300 de Draco. Para que podáis hacer la reserva y preguntar cualquier duda que tengáis. La idea es poder traducir y mejorar la maquetación del juego actual y que lo podáis tener en castellano y con lo que podamos mejorar del juego. Además, contiene cantidad de escenarios, cantidad de campañas y lo importante también es que en tu hoja del histórico de lo que va pasando pues te puedes apuntar la partida y la puedes continuar cualquier otro día. Incluso puedes jugar media campaña o varias semanas de la campaña y la puedes continuar en diferentes días. Y bueno, hemos visto solamente una parte. Lo que son los teatros del Mediterráneo y el teatro de la Unión Soviética no nos han hecho falta porque en este objetivo no aparecían. Espero que os haya gustado lo que habéis visto. Y aquí tenemos... El juego contiene muchas variantes y minijuego dentro del propio juego. Como por ejemplo reglas en las que nos situamos dentro de un B-17 y tenemos que defendernos de un ataque aéreo o enemigo. Sí, que aquí ya tenemos las distintas posiciones dentro del B-17 y nos tendríamos que ir colocando dentro para poder ir haciendo los ataques, la defensa. Y podemos poner hasta nombres a los soldados, a los tripulantes. El oficial de artillería, el operador de radio, todo ahí. Puedes llegar a un nivel de simulación mucho mayor que el que hemos jugado nosotros, que es lo más sencillo. Bueno, pues lo he dicho. Espero que os haya gustado. Recordamos, los 300 de Draco, ahí tenéis el B-17 líder. Cualquier duda, nos preguntáis en el cajón de comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y muchas gracias Luis. Gracias. Adiós. Adiós.